Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. Gracias por entrar a ver mis vídeos, si os interesa todo relacionado con el mundo del bajo eléctrico, lecciones, análisis de instrumentos, de amplis como el día de hoy, de efectos, masterclases, de horas de duración. Aquí, en este canal, tenéis todo relacionado con el mundo del bajo eléctrico y de los bajistas. Gracias por suscribiros, darle a like, compartir, darle a la campanita para que os aparezcan las notificaciones, seguirme en mis redes sociales, en Instagram Bosca Francesc, en Facebook tenéis mi fanpage, Francesbosca. En mi página web www.francesbosca.com, donde tenéis cursos totalmente descargables, con contenido en audio, para práctica, videolecciones totalmente explicado, PDFs, con tabulado, con solfeo, para que estudiéis a vuestro ritmo desde casa, sin ningún tipo de problema, a unos precios imbatibles. También tenéis samples totalmente gratuitos de batería para estudiar en vuestra casa. Os animo que entréis a mi página web, que os pongáis en contacto conmigo por las redes sociales. Y hoy me gustaría hablar de quizás el mejor ampli que se ha hecho nunca. Está en la opinión de todos, de mucha gente, de todos no, de mucha gente, que este amplificador es el calidad-precio, sonido, posibilidades, durabilidad, jugabilidad, sobre todo sonido, de esta marca EBS. Estoy hablando del EBS HD350, que ya no se fabrica, es un cabezal que puede funcionar desde 2 ohms a 8 ohms, es una pasada al espectro de funcionalidad que tiene. Un cabezal que suena de escándalo, cuando le conectas el instrumento suena que es una barbaridad. Yo lo uso con una caja EBS de neodimio de 1.12, con imán de neodimio de 1.12. Es una auténtica pasada el sonido como en pasta, como saca lo mejor de tu instrumento. A mí me encantan. Es un ampli que tiene sobrada potencia, más de la que parece, 350 vatios, pero parece que tenga más. Mucha gente que hemos tenido la suerte de tener más amplis de esta marca EBS, como el Fafner, modelo Fafner, o modelo TD. E, nos acabamos quedando con este, porque la verdad es que es una auténtica pasada, sobre todo el sonido del cabezal. Es una auténtica pasada. A mí me encanta. Me encanta y tengo que reconocer que este ya había tenido muchos antes, pero este lo he adquirido hace poco. Y me apetecía haceros un análisis lo más completo posible del cabezal. Primero me gustaría hablaros de sus vatios. Son 350 vatios, pero si lo conectas a una caja de 4 altavoces de 10, o 2.12, o 4.12, o 6.10, Entonces, os va a sobrar potencia, tiene una potencia descomunal, y ya no es la potencia, es cómo sobresale el sonido, cómo corta a las guitarras por encima, es una auténtica gozada. Me gustaría hablaros de los controles, empezando por aquí. Aquí nada más empezar tenemos el jack, el control del jack, un jack de mucha calidad. Y nada más pasar el jack, tenemos un botoncito que pone character, ¿vale? Character, que le da al sonido como una excitación, ¿ok? En la ecualización. A mí me encanta, por ejemplo, lo tengo pasado por la tarjeta de sonido, con su sonida XDR, como veis, totalmente silenciosa, no te enteras de que está conectado, una salida balanceada de mucha calidad, sin carácter, sería algo así. Y ahora le voy a dar al carácter, para que veáis la diferencia. La diferencia es descomunal, lo vamos a probar con slap. Y con el carácter, Como veis, simplemente con este botón de character, el cuerpo que adquiere el sonido, ya es una auténtica pasada, ¿vale? Vamos a dejar el carácter puesto y vamos a ir al compresor, que lo tenemos aquí. Aquí tenemos la ganancia. Y aquí tenemos el compresor. El compresor es un compresor que funciona a las mil maravillas, muy elogiado en los Ampli CBS. Siempre se ha dicho que de los Ampli CBS, lo mejor es su sonido y su compresor, ¿no? El compresor funciona, conforme lo voy activando, se va encendiendo una lucecita azul al lado y conforme le vas dando, va ganando en intensidad esa luz, ¿ok? A mí me gusta usarlo casi cerca de la mitad, sin llegar a la mitad. Vamos a probar con el compresor a la mitad. Vamos a darle a tope al compresor. Ya veis cómo comprime la señal, es una auténtica pasada. Lo vamos a dejar ahí, a la mitad, un poco menos. Pasamos aquí, al lado del compresor, tenemos un botón que pone Filter Bypass, que sirve simple y llanamente para hacer un Bypass sobre la ecualización, ¿ok? Ahora mismo la ecualización está plana, pero vamos a darle unos graves y unos agudos para que notéis diferencia cuando le doy al Filter Bypass. Voy a darle el Filter Bypass ahora. Sin el Filter Bypass. Como veis, es un botón bastante, bastante útil. Por si queréis tocar planos, sin ningún tipo de ecualización y demás. Esto anula completamente el ecualizador, que no el compresor y el carácter y demás. ¿Grabes? Tenemos un gran espectro de graves. Aquí estaría sin graves. Con la mitad de los graves. Con la mitad de los graves. Como veis, es una auténtica animalada. Ahí están. Tenemos un control de medios. Middle. Vamos a quitarle los medios. Vamos a darle a la mitad. Y vamos a darle un buen hachazo a 1,5 kiloherzios de medios. Perdón, que le había dado al control de semiparamétricos. Me había equivocado. Vamos a darle medios ahora sí. Como veis, tenemos un control semiparamétrico para ver la frecuencia de los medios. Si lo queremos a 400, a 800, a 200. Es un control bastante completo. Después tenemos los agudos. Vamos a probar con muchos agudos. Vamos a probar con muchos agudos. Y sin agudos. Lo vamos a dejar en el centro también. Tenemos un botón que se llama Bright. Brillo. Perdón. Para darle un toque de brillo a nuestras cuerdas. Yo lo utilizo para eso. Yo lo utilizo para cuando tengo las cuerdas muy gastradas. Le doy al brillo bastante para que me brille mucho. Para que no pierda ese brillo de cuerdas nuevas. Si tocamos sin el Bright. Está bastante bien también. Y luego tenemos este botón que también es súper interesante en los Ampli CBS. Que es el Drive. Que es un simulador de válvula. Es bastante heavy. Bastante potente. Yo suelo tocar siempre aquí. Pero voy a hacer una comparativa para que veáis la diferencia de sonidos. Esto sería sin el Drive. Vamos a dar a la mitad al Drive. Y voy a darle bastante al Drive. Como veis. Bastante funcional. Aquí tenemos el volumen. Volumen general. Vale. Que no funciona. Porque solo funciona el Gain con la salida balanceada. No tengo conectada a la caja. Post. EQ. Ahora estaría en post. Estaría sonando el ecualizador del Ampli. Y en Pre. EQ. Estaría sonando. El ecualizador del bajo. Como veis. La diferencia es bastante descomunal. Sabéis como mejora este Ampli el sonido de tu instrumento. Atrás tenemos las salidas Speak On. Para las pantallas. Podemos meterle pantallas de todo tipo. Sin ningún tipo de miramiento. Que decimos aquí. Sin ningún tipo de miedo a nada. Vale. Aguanta todo. Tenemos también las típicas salidas de efectos. De afinador. Y todo lo que te puedas esperar. De un cabezal de bajo. Completamente profesional. Estos cabezales ya no se fabrican. Ahora se fabrican. Como sabéis. Los Rainmars de clase D. También he tenido uno. Y son muy buenos cabezales. Todo en la marca de EBS. Es sinónimo de calidad. Bajistas como. Como Marcus Miller. Como esta chica que no me sale ahora el nombre. No recuerdo ahora como se llama. No lo recuerdo. Bajistas como el bajista de Dirty Loops. Muchos de los grandes bajistas del panorama musical actual. Utilizan Amplice EBS. Y este en particular. El HD 350. Lo utiliza muchísima gente. Y ahora viene el punto de el mejor cabezal debajo del mundo. Es como decir. Ya sé que es como decir. El Ferrari es el mejor coche del mundo. Sí, ya lo sé. Ya sé que hay muchas marcas. Y hay muchas. Yo sí pienso que en calidad de sonido. En calidad de componentes. En calidad de posibilidades. De funcionalidad. Yo sí que creo que estamos ante el mejor cabezal. Que ha pasado por mis manos. Calidad-precio. Peso. Dimensiones. Es un cabezal que no te cansas nunca de tener. Yo desgraciadamente he pasado mucho tiempo sin tener uno. Pero ahora he tenido la oportunidad de recuperar uno en venta de segunda mano de un amigo. Y la verdad es que estoy más que contento. EBS HD 350. Para mí el mejor cabezal del mundo. Os doy las gracias por ver el vídeo. Espero os haya instruido. Se me olvidaba decir que hoy en día en el mercado podéis encontrar los equivalentes que son los EBS Raymar. También están los EBS. Los tenéis en formato combo. Que el cabezal es un Raymar. También tenéis el HD y el Fafner. Y el HD 360. El Fafner. El TD. También. También lo he tenido. No hace mucho además. Pero era demasiado grande. Gracias por ver el vídeo. Espero que os ayude esta muestra del EBS HD 350. Nos vemos más por aquí y por mi canal. Bye. ¡Gracias!